Bueno, la DIPOS empieza a operar el sistema de tratamiento de impulsión de fluentes en marzo. La gobernadora va a dar la fecha precisa del prendido formal. Estamos tomando la semana que viene la planta Llamanas, que está en manos del IPB, y a partir de allí vamos a trabajar con el municipio articuladamente para administrar todo el sistema local de la ciudad. Esto va a traer aparejado una mejora ambiental sustantiva, y en ese contexto, 3, 4 y 5 de marzo, junto con la Armada, el municipio, la prefectura y la Asociación Bahía Encerrada, vamos a hacer una gran limpieza de residuos sólidos en Bahía Encerrada. Y luego, 17, 18 y 19, también con la colaboración de estas instituciones, vamos a trabajar en la desembocadura del Arroyo Grande. Eso no soluciona el problema de contaminación de cloacas. La solución de fondo es dejar de volcar cloacas sobre la cuenca hídrica de la ciudad. En marzo, como les decía, la gobernadora va a anunciar la fecha del prendido del sistema, la mitad de la ciudad va a dejar de volcar cloacas, el otro sector, hasta tanto no está en las obras nuevas, que no ha empezado ninguna, lo digo con honestidad para no generar faltas expectativas, y la ciudad va a tener parcialmente una mejora gradual. Nuestro objetivo es que Bahía Encerrada, de acá a los próximos dos años, deje de tener ese olor a putrefacción que tiene actualmente. Hay que hacer una batería de medidas, no quiero hacer anuncios grandilocuentes de que la situación se va a resolver rápidamente, pero si mejoramos la dinámica hídrica, aumentamos la oxigenación, dejamos de volcar cloacas, ese lugar progresivamente va a estar en una condición mucho mejor, hasta tener un equilibrio ambiental que genere un entorno accesible para el uso comunitario. Gracias. 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 Gracias.